Hoy nuestro segmento Realidad o Fantasía está dedicado al viril deporte de los puños. El boxeo después de la victoria Jessy de Miguel Cotto sobre Delvino Rodríguez. Nada, las piezas se van moviendo y habrá que ver si es una realidad o fantasía juntar a Miguel Cotto frente al Canelo Álvarez en una pelea, ¿no? Yo creo que eso es una futura realidad, pero por el momento está más cerca la fantasía porque es muy difícil que lleguen a un acuerdo las empresas promotoras de Bob Arum, Top Rank, y el Golden Boy de Oscar de la Hoya. Va a ser bastante complicada esa negociación para poner al Canelo Álvarez frente a Miguel Cotto, aunque esa es una pelea que tiene hasta cierto punto lógica, ¿no? Porque le da la oportunidad a Canelo de regresar al cuadrilátero después de la derrota frente a Mayweather y tratar de restaurar un poco su imagen, ¿no? Ahora, lo que se viene hablando, Sammy, es que a lo mejor Cotto mejor se enfrenta a Maravilla Martínez en 160 libras. Es decir, Cotto da la impresión que es una especie, no sé, de muñequito, del joker dentro de la baraja que lo acomodan dependiendo los gustos y las necesidades. Exactamente, porque el propio Maravilla está un poco vulnerable en este momento, recuperándose de un problema de la mano, recuperándose de un problema en la rodilla, y bueno, 40 años de edad, que es para el boxeo solamente, no es una buena edad. Y además dejando muchas dudas en la victoria aquella que tuvo en el estadio Vélez Arfil, en donde se armó alrededor de su pelea todo un circo y no convenció en el cuadrilátero. Para nada, para nada. Entonces, por eso la idea de a lo mejor ponerlo frente a Cotto y también volver a levantar su imagen. Y para Cotto está el aliciente de que si gana, se convertiría en el primer puertorriqueño en ganar títulos mundiales en cuatro diferentes categorías de peso. Increíble, se dice fácil, pero habrá que ver. Siga conectado a deportestelemundo.com. En este es su segmento especial, realidad o fantasía. Gracias. Gracias.